Desde hace ya cinco años teníamos la idea de exportar. Venimos trabajando y haciendo investigación en varios países y casualmente fuimos a un foro de Cámara de Comercio en el cual nos enteramos que había un apoyo y un plan de internacionalización en el cual nos acogimos y empezamos a trabajar. Se creó un plan comercial en el cual se identificaron dos países en Centroamérica. Fue excelente el acompañamiento porque no llega uno allá en frío a buscar, no sabe uno con quién se encuentra, ya desde aquí sabíamos con quién nos íbamos a encontrar. Ya incluso antes de llegar allá ya habíamos cotizado a algunos clientes el producto. Hicimos una agenda comercial con diez clientes, los visitamos y de estos clientes hay cinco que están interesados en nuestros productos. Estamos ya trabajando para enviar muestras vía aérea. Esperamos en una o dos semanitas ya enviar muestras a dos clientes. Entonces, muy pronto vamos a obtener ya primeros pedidos. La diferencia es total porque siempre uno hace el análisis desde aquí solito y empieza a buscar unos destinos, a ofrecer los productos. Mientras que con Bogotá Exporta el apoyo fue excelente. Aquí con la ubicación de que ellos tienen allá una persona, un operador allá buscando, identificando a los clientes, entonces va uno bien dirigido al mercado que uno necesita, como si nos conociera de hace mucho tiempo. Entonces fue muy interesante el apoyo, todo el apoyo general de Bogotá Exporta.